Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Gaby Ruiz. Hola, estoy sin barba ahorita. El día de hoy, el marquito ya se hizo la barba, está sin barba. Es el día del casting y nosotros vinimos a la oficina para dejar las cosas que hacían falta, llevarnos para dirigirnos allá. Nos dicen que ya hay personas allá. Sí, bueno, a ver, no sé si ahora, la verdad, muchas personas tuvimos mucho tiempo para hacer, ¿cómo se dice? Publicidad. Publicidad. Pero estaban buscando, como dijimos, básicamente, bueno, en día no hay tiempo, ahorita ya no pueden. La cosa es que las personas que estén ahí en el casting van a tener la oportunidad de participar en otros videos, dependiendo su talento, ¿cómo se puede decir? Su, no su talento. Su predisposición para actuar y hacer videos. No, porque no supoca que tenga talento. Bueno chicos, acompáñame a ver cómo nos va en este día, que la verdad es que sí estoy un poquito nerviosa porque yo escuchaba que viene gente de otras provincias, pero en realidad es un casting para actuar y es para las personas que estén cerca. Pero vamos a ver, les vamos a conocer un rato, así que acompáñenme. Estamos ya aquí, estamos con Jan, ¿estás preparada? Estamos con Tami, ¿estás preparada? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo estoy nerviosa, están nerviosos. Él debería estar nerviosos. ¿Estás preparada? Él debería estar preparada. Para la batalla. Ya les dije, sí. Estamos ya listos, con las aguitas. ¿Para qué te pintas el pelo si te van a estar tapando? Oh, llora. Tami, Marquito, listo. Te hiciste la barba para el día de hoy. Y tampoco lo notaron. Todas las han venido a cambiar de look. Y yo ni me voy. ¿Y tú por qué no viniste a cambiar de look? ¿O qué te hiciste? ¿Qué quieres que... Una mini. Bueno, aquí está todo lo que vamos a preguntar. Hola. Buenos días. Indica el primer número uno. Indica el número uno. ¡Ay, qué lindo! ¿Me entregas ya? Sí, primero. Dime, dime, dame, espere. Con tu cara o con tu cuerpo vas a expresar como que hace el emoji, ¿ya? Entonces te puedes parar ahí, está en el centro. Ya. Ahora, indícame yo. Ya, te bendigo. El de aquí es la alegría. ¿Cómo demuestras tú alegría? Me gusta suerte mucho. ¿Ya? A ver, miedo. Bueno, ya estamos con una de las que vinieron al casting. Una de las chicas. Vienes desde Quito, me dices, ¿no? Así es. Vengo de la ciudad de Quito, desde Calderón. ¿A qué hora saliste de allá para venir acá al casting? Bueno, la verdad me levanté a las 4 de la mañana para dejar haciendo el almuerzo en la casa porque hay marido que pega. Entonces, me levanté a las 4 de la mañana, dejé haciendo el almuerzo. Y, bueno, a las 6 y 58, ya cogí el bus y ya estuve aquí 7, 8 y media de la mañana. Fue el número 28. ¡Ay, qué linda! Un gusto conocerte. Esperamos verte pronto. Sí, espero verles pronto. Espero verles a ustedes también. Han sido súper chéveres conmigo. Una bonita dinámica, la verdad. ¿Para qué? Se desestresa uno, se mata de las vidas por afuera y aquí se olvida todo. Sí, tienes toda la razón. Sí, así es. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, chicos. El marquito está con miedo. El marquito, como siempre, ha sido nervioso. Yo creí que solo era actuado, pero realmente sí ha sido una vida real. Sí. Un hombre serio, pudiente, señores. Esta cara, por ti, ¿ah? Chao, chicos. Sigan a Marcos de Tobal. Simplemente a ti te toqué con Gaby Marquito. ¿Cómo te sientes? Es el flow para Gaby. Un poquito nerviosa, pero feliz porque voy a conocer a unas personas muy importantes para mí. Y nada, suerte para los demás también. ¿Ya? Sí, a ver, ¿qué número tienes? Mucha suerte, entonces. ¿Ya tiene el tocón? Sí. Bueno, ya grabó contigo, parecido. Hola, del blog de Gaby. Saludos para ella. ¿En qué número estamos? Dios mío. Treinta. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Nervioso? ¿Nervioso? No. Pero no se ponga nervioso. A nada le congústos. Claro. ¿Y ese guapo? ¿Y ese guapo? Estoy muy guapo para hablar y se me desgasta. ¿Y usted? ¿Acompañante? ¿Ya? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿No es cierto? Ya, bueno, mándenme un saludo para el blog de la Gaby. Una, dos, tres. Hola. Hola, estamos del blog de la Gaby. Saludos tal vez. Hola. Un saludo para el... ¿Es del blog de la Gaby? Hola. Ya mismo la ven, ya mismo la ven. Me mandó a ver qué tal está por acá. Hola, saludos. Es del blog de la Gaby. A ver si es que le mando un saludo. Hola, Gaby. Un saludo. Ya mismo la ven adentro. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? ¿También vas a hacer casting? Sí. ¿Con quién quieres que te toque? ¿Con la Gaby el marquito o con la Tami y la Yane? Con el marco. Ya, entonces ya te hago así, ¿no? Para que me sigas. ¿Qué número tiene? El 85-84. Ya. ¿Qué número tiene? Dios mío, ese es de la segunda vuelta después de los 100. Bueno, suerte. ¿Ustedes de dónde viene? Hola. Hola, de Zarafú. ¿En serio? ¿A qué hora saliste? ¿Qué número tienes? Eh, 41. 41. Este es del vlog de la Gaby. Me mandó a verificar qué tal está por aquí. Tal vez algo que decirle. Esperando una oportunidad. Ojalá. Sí, ya. ¿Con quién quieres que te toque? Entre, entre nos nomás. ¿Con la Gaby y el marquito? ¿O con la Yane y la Tami? ¿Con quién? Con la Gaby. Ya. Hola. Ya. Ahí te hago así. Y me sigues. Es un secreto. Hola. Dios mío, hola. Es del vlog de la Gaby. Tal vez saludos, saludes. Hola. Hola. Uy. Tal vez el vlog de la Gaby. ¿No quieres Ale? ¿Cómo que no quieres Ale? ¿Por qué no quieres Ale? ¿Cómo? Una, dos, tres. Hola. Gaby, 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 Gaby. Gaby, te amo. Sí, tú eres mi crush. Gaby, te amo. Mira, algo como pollito. Escucha. Yo también te amo. Adiós. Ya. Hola. Hola. ¿Desde dónde vienes? ¿De aquí? Desde Montserrat. ¿Desde Montserrat? Ya. Ya. Hola. Hola, ¿cómo están? Es del vlog de Galagaby. Saludos a todos desde el Valle de los Chillos, La Merced. Casi cinco horas de viaje. Feliz y agradecido. Esperamos que nos tomen en cuenta y demostrar todo lo que sabemos y podemos ahí adentro. Ya, ya. ¿Aquí entrenos? ¿Con quién prefieres que te toque? ¿El casting con la Gaby y el Marquito o con la Yane y la Tami? Con Marcos. Con Marcos. Ya, ya. Me hacen así, entonces. A los que quieren allá. Pero es un secreto. ¿De dónde viene? De Cayam. De Cayam. ¿Ya? ¿Con quién? Es del vlog de la Gaby, pero... Un secreto entre nos nomás. ¿Con quién prefiere que le toque? ¿Con la Gaby y el Marquito o la Tami y la Yane? Sí. La Lata. La Lata. Y ahí. ¿Sí? Y ahí, ahí, ahí. Entonces, ahí, ahí. Es un secreto. Es un secreto. ¿A quién? Vamos. Noli. Hola. Estoy grabando para el vlog de la Gaby. ¿Tal vez algo que decirle? Ah, que estoy muy emocionada porque siempre me gusta actuar y espero me tomen cuenta. Que los videos de ella son muy lindos. Oh, aquí entre nos nomás. A ver, ¿con quién prefieren? Estoy ya revelando secretos. A ver, ¿con quién prefieren que les toque el casting? ¿Con la Gaby y el Marquito o con la Tami y la Yane? Yo con la Gaby y el Marquito. ¿Ya? Yo con todos. Todos me parece. Sí, pero de ahí así en especial con la Gaby. ¿Ya? A mí como el Marquito es porque contagiamos la misma locura. Ah, ya. Ya, ya, entonces. Un saludo muy especial. Muy especial a todos. Yo aquí acompañándole a mi niño en el casting. Súper bien, súper bien. ¿Qué te dicen? Aquí súper bien deseándole suerte a todos los participantes. Traten el servicio del Juan. Acuérdense. El Juan. Y los chicos de... ¡Ay! Dios mío, ¿cómo es posible que te suceso? ¿Cómo estás? ¿Qué te... ¿Qué? Es para el vlog de la Gaby, ¿no? Estamos súper bien, súper bien. Estoy un poquito cansada porque es desde las 6 de la mañana. Es que él también quiere hacer la audición, disculpa. Sí, porque le... Revelando cosas. ¿Vos? Ahorita voy a... ¿Cómo te sientes de guardia? O sea, la verdad me siento... Sentado. Me siento bien, dichosa de estar al lado de mi mujer. Él me está acompañando. Lo importante... Verás, lo importante... Lo importante... Lo importante es que no te olvides de esto. Verás, donde está por ahí un maestrito que se parece al Huambra. Ya tenemos... Ya encontramos al reemplazo del Huambra cuando viene a borracho. Dicen que eres el reemplazo del Huambra, ¿le cachas? Sí, me dicen que soy igualito a él. Ya, ya. O sea, a ver con quién quieres que te toque el casting así entre nos, no más secreto, pero con la Gaby, el Marquito y también creo que estoy yo bueno, yo solo hago por eso. Y o con la Tami, el Huambra o la Yana. Con el Huambra. Ya, ya. Ya, ya. Sí, igualito. Ya, ya. Ahí te hago ojos para que te toque, ¿no? El multiverso del Huambra, ya se ve. Él es del multiverso del Huambra, mijo. Tu puesto está en... Pegriloso. En peligro, mijo. La Pegriloso. Pegriloso. Ahorita cada que vengas borracho ya le vamos a llamar al man. Un secreto, un secreto nomás. ¿Con quién prefiere que le toque? ¿Con la Gaby y el Marquito? ¿O con la Tami, la Yana y el Huambra? Con el que me toque porque, de hecho, yo no vengo netamente a todas. Yo vengo más bien a hacerles una propuesta. Un poco indecente que vengo. Entonces, justo me encuentro con la persona dedicada para propuestas inocentes hoy. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya van a saber. Ya, ya. Con quien me toquen para mí está bien. El destino, ¿qué decir? Exacto. Ya, ya. Bye. El guapo. Ya le tocó. Sí, y si usted era el que me dijo que quería que le toque con la Gaby y el Marquito. Sí. El destino, lo que he querido. ¿Ves ya? Una, dos, tres. ¡Gallo! Muy bien, corte. Corto. Es suficiente, sí. Muy bien. No te volveré a ver. ¿Qué haces aquí? Por favor, regresa. Quiero volverte a ver. Quiero volverte a ver. Mi corazón hecho pedazos me dejaste. ¿A qué carajos me amaste? Con mi corazón jugaste. Dime por qué. ¿Por qué te alejaste? Estamos en la segunda ronda. ¿Qué número tenía? 88. Para mí no. Ah, solo la nena. Sí. ¿Cómo te llamas? Chami. Oli. ¿Lista? ¿Cero nervios? Ya. Excelente. ¿Ya hiciste tú? Oli. Sí. Yo tenía el número 89. Ajá, ya. Ya. No, no hay el 75. ¿Cuántos años tienes? 77, 78, 79. ¿Y ya? ¿A ver? ¿Un turno? ¿Quién no me compras? A ver, quédese quietita. Yo le dije que no. Si usted se portaba bien, yo le iba a dar. Si no, no. Pero tú me dijiste que no ibas a comprar. Le estoy diciendo que por favor. Sí, no. Cuando yo le digo no, es no. Como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. No esperaba en este momento porque yo a ti te quiero muchísimo y sin embargo, sin embargo. ¿Bien? Ya. Espera. Vamos, te comento. ¿Está siendo grabada? Y bueno, chicos, eso ha sido un poco de lo que fue el casting. La verdad es que agradecida con todas las personitas que se dieron acogida para venir y darnos un poquito de su tiempo. En verdad, les aprecio muchísimo. Espero pronto indicarles el resultado. Les mando un beso y un abrazo y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Se cuidan! Bueno, 10 segundos. Bien.